qué tal mi gente aquí con otro vídeo de warframe y esta vez le quiero presentar dónde conseguir este maravilloso warframe haro web para ver a business primo que nada tiene que completar la aventura las cadenas de haro cuando completas las cadenas de haro te da el plano el plano de entre en el plano luego que tú completas eso te vas a navegación parte por parte primero que nada el chasis hecho así lo abre lo consigues abriendo reliquias cualquier lado la que te dé la gana de la concha del abismo de la hostia de todo donde tú quieras conseguirlo y te aparece el chasis a dos por chavo donde sea te va a aparecer la neuróptica donde conseguimos la neuróptica pues mira vamos una fortaleza cuba nos vamos para pago espionaje les recomiendo un loki importantísimo tiene que hacer las tres la la b y la c no pueden fallar ninguna para que le dé más probabilidad de que te salgan las neurópticas y donde conseguimos el sistema cualquier misión de la melondera de excepción aquí mismo cualquier misión de excepción yo recomiendo de estado infectado que es mucho más fácil eso son son la rotación mayormente esa es la rotación se que te quiere decir que lo más probable te salga entre la oleada número 6 o el número 8 y tú ves que no te salió cuando lleva los muñecos vines eso putosa al lugar hasta el 8 siglos después del 8 te sales de ahí y vuelve lo intenta en el 8 es en donde más a través de eso recomendaciones muy bien vete con un trinity para que estés rellenando la vida de los tipos estos de la business normales aquellos que están yéndose a la fuga para que te mantenga vivo porque si tienes 75 por ciento más te sube el porcentaje de que te tire el sistema nada ese es toda la guía espero que les haya gustado suscríbase dejen su like y su comentario business se cuidan webpa